Ese es el momento en que las autoridades realizan mediante órdenes de allanamiento del operativo que dejó a 10 personas capturadas en la población de Morales, sur de Bolívar. Los detenidos, según las autoridades, estarían implicados en la venta y tráfico de estupefacientes. Venían atemorizando y acechando con la venta, fabricación y distribución de sustancias alucinógenas. Esto lo logramos a una serie de actos urgentes que, gracias a nuestra Fiscalía General de la Nación, en coordinación con nuestro Ejército de Colombia, logramos hacer unos seguimientos, logramos hacer unas entrevistas, consolidar unos elementos materiales probatorios para aportarle al fiscal y que, de tal manera que el juez emanara las órdenes de captura para poder hacer los operativos respectivos y dar con las capturas de estas personas. En este momento, logramos sacar de circulación, logramos sacar de este flagelo del microtráfico en el municipio de Morales a 10 delincuentes. Uno de estos portaba aproximadamente 200 dosis de estupefacientes, los cuales pretendían distribuir y vender en este municipio. Según el uniformado, estas personas detenidas vendían el estupefaciente bajo la modalidad de mensajería. Sí, esto se da gracias a la información de la ciudadanía, donde es un blanco de oportunidad y el modus operandi era tipo express. Parece ser que ellos, mediante llamadas, les hacían una serie de llamadas para que llevara hasta determinados sitios y lo distribuían. Del mismo modo, parece ser que tenían en su poder algún tipo de venta mínima, con el fin de que cuando fueran sorprendidos por las autoridades, por nuestra Policía Nacional, lograrán aducir de que hacía parte de la dosis mínima. Sin embargo, esto no va a ser permitido, ni será siendo autorizado para que esto se siga dando. De este modo, le estamos cumpliendo a la ciudadanía una vez más por la confianza que han depositado en la información tan grande para que la Policía Nacional y el municipio de Morales vivan seguros y en paz. Las autoridades aseguran que seguirán realizando estos operativos con el objetivo de erradicar estas actividades ilícitas en esa población.